Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y antes de nada vamos a presentar a nuestro invitado, señor Alejandro Fernández candidato del Partido Popular a la Generalitat Catalana. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿me escuchan ustedes a mí? Le escuchamos perfectamente, perfectamente. Perfecto, muy bien. ¿Qué tal, cómo estamos? Don Alejandro, antes de entrar usted estábamos leyendo una noticia de que Salvador Illa... Me escucho muy mal, me está pasando que no le escucho bien. No sé si me escucha ahora. Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver... ¿Ahora me escucha? Ahora perfectamente, muchísimas gracias. Ah, pues claro, hay que ponérselo. Estábamos hablando de una noticia... Claro, si lo tenía puesto, lo que pasa es que no sé qué ha pasado. Está desconectado Illa. Estábamos hablando del señor Illa, ¿no? Y del caso del señor Illa, que había contratos que directamente había adjudicado 217 millones de euros a una empresa que se dedicaba a la alimentación. ¿Cómo entiende usted que un señor como señor Illa, que está tan implicado en el caso Mascarillas, pueda ser el próximo ganador de las elecciones en Cataluña? Bueno, vamos a ver. Eso de que vaya a ser el próximo ganador lo tendríamos que decidir los catalanes con nuestro voto. Y, por lo tanto, yo mantengo la absoluta confianza en la sociedad catalana para pedirle su confianza y que, precisamente, el señor Salvador Illa, que yo no voy a ponerme aquí a juzgarle porque no me corresponde, yo no soy un tribunal de justicia, pero que es evidente que ha manifestado una incompetencia flagrante en todas sus responsabilidades políticas, pues no sea presidente de las elecciones. Pero, vamos, yo tengo muy claro que la ciudadanía catalana no le ha elegido como presidente de las leyes. Señor Fernández, si sin Cataluña hubiera posibilidad de un gobierno de Illa, ¿ustedes le apoyarían como apoyaron al alcalde de Barcelona? ¿Para que no gobernara el independentismo? Hay una diferencia sustancial. La decisión sobre la alcaldía de Barcelona se tomó antes de que Pedro Sánchez traicionara, junto con Salvador Illa, a su electorado con la amnistía. Fue antes de las elecciones generales que ganó un PP, de manera clara, pero que al final no fue una mayoría suficiente para gobernar. Y, por lo tanto, esa decisión en aquel momento era totalmente justificada, porque hay que recordar que Xavier Trías manifestó públicamente su adhesión a Puigdemont, en Guaternú. Y, por lo tanto, no se podía permitir de ninguna de las maneras que Barcelona fuera una ciudad sometida a Guaternú y a Puigdemont. Y, por lo tanto, en ese momento, es verdad que no era una decisión fácil, pero era una decisión adecuada. Hoy, unos meses después, nueve meses después, lo que es evidente es que no vamos a permitir bajo ningún concepto, es que Salvador Illa utilice los votos constitucionalistas para luego entregar a Puigdemont o a Esquerra. Pero, si el señor Illa quisiera hablar con nosotros de un futuro gobierno de Cataluña, tendría que romper previamente todos sus acuerdos con el separatismo, tanto en las diputaciones como en los ayuntamientos y, por supuesto, en el gobierno de España. Si no, no hay nada que hablar. Eso lo tengo claro. Y, además, comprometo mi palabra a que eso se das. Señor Fernández, ¿de quién se fía usted más? ¿De Pedro Sánchez o de Pera Aragonés? ¿De quién se fiaría más? En el sentido de que uno de los dos dice que va a haber referéndum y el otro no. Vamos a ver, el referéndum, pues ya hubo un simulado. Al final, tampoco es una cuestión de referéndum, sino porque, al final, el proceso es una farsa. Yo me fío de mi madre, me fía de mi padre, que el padre descanse, y de poco más. Imagínate si soy restrictivo con este tipo de cosas. ¿Cómo me voy a fiar de Pera Aragonés o de El Salvador Illa, que son timadores profesionales? Es inimaginable. O sea, que evidentemente yo no me fío de ninguno de ellos. Por eso digo que si El Salvador Illa quiere hablar con el PP, antes queremos hechos, no palabras. Ruptura con el separatismo. ¿Usted cree que la ley de amnistía se va a aplicar en España o va a ser totalmente parada en Europa? Yo comparto la opinión expresada por Alejo Vialcuadras, que además de ser un referente, pues suele tener razón. De que, además de lo que es la parálisis de la amnistía en el ámbito europeo, el Estado de Derecho en España funciona. Y además funciona de una manera muy clara. A veces es verdad que puede ser lento, puede ser incluso exasperante, pero funciona. Una de las cuestiones que a veces el socialismo y el separatismo olvidan es que el poder judicial es independiente. Y que, más allá de lo que ellos intenten imponer, con sus reformas legislativas y sus imposiciones, al final que tiene que aplicar una ley claramente inconstitucional, es un poder judicial que no lo va a hacer tan agrediente. Por lo tanto, yo creo que la amnistía al final se va a aprobar, se ha aprobado, de hecho, pero va a ser de muy difícil aplicación porque no es constitucional y no se ajusta al Estado de Derecho. Usted está en un territorio que es totalmente alverso, muy alverso con todo el tema de los partidos que pretenden la unidad de España. Está luchando de una forma muy valiente junto a todos esos catalanes que no se quieren rendir ante el totalitarismo independentista. Allí, ¿vamos a ver unas elecciones, como vemos en las vascongadas, donde los totalitarios no le van a dejar ir a ustedes a determinados lugares? Vamos a ver, yo creo que con toda la humildad del mundo no ha nacido aún quien me impida a mí ir a un sitio. Se lo digo con toda franqueza. Llevo muchos años en política en Cataluña, me ha pasado de todo, pero si yo decido libremente, como español, catalán, ciudadano libre, ir a un sitio, me da igual que sea Vic, me da igual que sea Ripoll, me da igual que sea cualquier población catalana. He ido y, evidentemente, no voy a dejar de ir porque algún separatista diga que yo no tengo que ir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no tengo miedo de ningún tipo. Y así llevo toda mi trayectoria política. Afortunadamente, puedo decir que cuando he tomado la decisión de ir a la Universidad Autónoma de Barcelona, que decían que era territorio comandante, que hemos ido, hemos estado allí, hemos participado en actos. Es decir, que yo no tengo ningún miedo a nadie. Señor Fernández, vemos que Cataluña, pues lógicamente, está aunque sí, la amnistía, que es el referéndum de independencia. Sin embargo, la gestión del gobierno de los independentistas es un auténtico caos, hasta el punto que Barcelona se puede quedar sin agua este verano. Cuéntenos usted en qué situación está todo esto. Pues imagínese si es como usted dice, que 14 años después de la última sequía, cuando ya se advertía que Cataluña necesitaba infraestructuras para evitar una situación de emergencia que impidiera incluso abrir el grifo y que saliera agua, Cataluña sigue igual 15 años después. Y nosotros lo que proponemos es hacer las infraestructuras necesarias, que son las desagadoras, que son los procesos de regeneración del agua, pero también la interconnexión de redes con el Ebro, que permita garantizar en situaciones de sequía grave, como la que vivimos ahora, con un decreto de emergencia, poder suministrar agua de los sobrantes del Consorcio de Aguas de Tarragona para que el área metropolitana de Barcelona no se vea desabastecida, que es lo que está pasando ahora mismo. La situación ahora mismo es kafkiana y es indigna de una sociedad avanzada del siglo XXI. Y cualquier partidario de Esquerra, del PSC o de Junts, debería sentir una profunda vergüenza de haber apoyado partidos políticos que han provocado, no la sequía, porque evidentemente ellos no tienen la culpa de que llueva o no llueva, sino que se están mandando al mar cantidades industriales de agua del río Ebro y además nadie es capaz de reutilizarlas y de ser capaces de garantizar que en Cataluña todo el mundo tenga acceso al agua. O sea, cuando un gobierno falla en eso, pues ya no hay mucho más que decir. Es el resultado de la alcaldesa de Cataluña que llevamos viviendo demasiado tiempo. Don Alejandro, estamos viendo también, bueno, Cataluña se ha caracterizado estos 40 años de gobierno independentista por ese apartheid lingüístico que está sufriendo todos los que hablan español hasta el punto que no se cumplen las leyes que dicen que tiene que haber un 25% de enseñanza en español. ¿Cómo se puede cambiar todo esto que estamos viendo cuando vemos que Cataluña se ha convertido en territorio sin ley? Donde solo ya faltaba la amnistía de Pedro Sánchez para ya terminar de rematar todo esto, ¿no? Pues tiene usted razón. Y el tema lingüístico, y es una cosa, yo siempre digo lo mismo, soy afiliado del Partido Popular, soy candidato del Partido Popular a la Generalitat de Cataluña, soy un orgulloso miembro de mi partido convencido de que la hoja de servicios de mi partido a España es la mejor con diferencia respecto a cualquier otro proyecto político, pero es verdad que algunas cosas no se han hecho bien. Y una de ellas es no garantizar el cumplimiento estricto de las sentencias lingüísticas. Y eso hay que cambiarlo. Del PSOE no podemos esperar otra cosa. Viven sometidos al separatismo, pero es verdad que cuando recuperemos el gobierno de España, que va a ser bastante más pronto que tarde, esta vez no podemos fallar a nadie. Y tenemos que garantizar ese cumplimiento de la legislación, de la ley, de las sentencias. Porque además ocurre una cosa. Quien crea que el dejarles hacer lo que les dé la vana les va a apaciguar, va a facilitar la reconciliación, la concordia, no sé qué, es todo mentira. Si les permite sin cumplir la ley, no solamente no apaciguan, sino que se envalentonan. Entonces es cuando te da un golpe de Estado, que ya se ha vivido en Cataluña. En Cataluña, como en cualquier otra comunidad autónoma, da igual que sea las turias de mis padres, La Rioja, Navarra, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Valencia, Castilla, en todas las comunidades autónomas, debe elegir el principio del cumplimiento de la ley. Y en Cataluña, desde luego, no puede ser una excepción a ella. Don Alejandro, en las últimas elecciones se vivieron unos momentos muy difíciles para el Partido Popular. Sin embargo, en estos cuatro años vemos que las encuestas dan una auténtica remontada hasta el punto de convertirse en el partido constitucionalista que va a tener más diputados. Cuéntenos usted cómo ha sido esta travesía del desierto hasta la situación que vivimos hoy en día. Porque, lógicamente, lo hemos dicho antes, hacer política en Cataluña es muy complicado. Los medios de comunicación están todos, de alguna forma, controlados por la generalidad, subvencionados. Luego hay determinados sitios, como usted ha dicho, que son sitios muy difíciles. Sin embargo, han salido de esa situación dramática y ahora se ve que puede haber unos buenos resultados electorales. Bueno, me preguntaba usted cómo se ha vivido la travesía del desierto. Pues ha sido muy dura, no se lo voy a negar. Porque, efectivamente, el Partido Popular ha tenido unos momentos en Cataluña muy difíciles. Pero yo creo que hemos hecho autocrítica y, sobre todo, hemos corregido aquello que la gente nos decía en lo que nos habíamos equivocado. Y mucha gente tenía la percepción, y yo no se lo voy a negar, pues que se han sentido abandonados. Hoy saben que tienen un PP catalán que no se va a Madrid, como hicieron otros líderes del mundo constitucional, sino que se queda en Cataluña a defender sus derechos y libertades. que estamos constantemente garantizando que las políticas de crecimiento y de progreso tengan una voz en Cataluña. Y eso es lo que ha permitido que el Partido Popular de Cataluña resucite. Y se puede utilizar la expresión, efectivamente, ha resucitado. En la situación crítica, pues hoy estamos en disposición de ser claves en la política catalana. Y eso es un triunfo de todos. No es de mío ni de ningún otro líder del partido. Entonces, de muchísima gente anónima que lo ha dado todo en años muy difíciles para defender el proyecto del Partido Popular de Cataluña, que siempre ha sido el proyecto de la libertad. Don Alejandro Fernández, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo y que tenga usted mucha suerte en las elecciones de 12 de mayo. Muchísimas gracias. Y además, os sigo, os sigo hace mucho tiempo y es un auténtico honor compartir estos minutos con vosotros. Pues el honor es nuestro. Un fuerte abrazo y mucha suerte. Un abrazo, Norue. Cuídese mucho. Pues ahí hemos tenido a don Alejandro Fernández. La verdad que es un... Hay que ser valiente para hacer política en Cataluña. Y es una persona que lo hemos visto en el Parlamento catalán. Se ha convertido en el azote de los independentistas. Una persona con un lenguaje fácil y que yo creo que ha sido lo más acertado para el Partido Popular. Ponerle porque es una persona con un mensaje contundente, que es lo que se necesita allí. Yo lo que me sorprende es que el señor Feijóo dudase en apoyar al señor Fernández como candidato. Sabéis que durante unas semanas se dijo que había una posibilidad de cambio para que alguien nuevo liderase las listas del Partido Popular en Cataluña. El señor Fernández es un valor seguro. Es un hombre que conoce muy bien la sociedad catalana y es un hombre que ha peleado en momentos muy difíciles. Yo, en fin, entiendo que yo soy catalán y tengo intereses, fuertes intereses en Cataluña, en Barcelona y en otros sitios y sé que es muy difícil pero lo que voy a decir yo creo que también lo es. Yo entiendo que Alejandro Fernández va a ser otro de los grandes sacrificados por el Partido Popular. El Partido Popular se equivocó en 1996 en los pactos del Majeste cuando entregó el IRPF cuando entregó absolutamente ignominiosamente parte de la soberanía nacional a los independentistas catalanes y a partir del año 1996 que fue el pacto del Majestic repito, a eso me estoy refiriendo hasta la declaración del rey del 3 de octubre del 2017 hemos tenido una ausencia total por parte de los partidos políticos en Cataluña y yo soy catalán de un discurso nacional y de, de alguna manera defender lo que representaba España en Cataluña porque Cataluña es España. Pero dicho esto Alejandro Fernández es un buen político pero repito va a volver a ser sacrificado porque de una vez por todas porque es evidente o sea pero es que ahora mismo son las mismas hay que no, no, estamos peor estamos muchísimo peor las circunstancias que estamos viendo en aquel momento es unas elecciones donde el partido CIU no estaba lanzada en el Monde no estaba en Sí, sí, estaba lanzada no, no, no no, no no, no sí, el 3% existía ya es que existía ya ¿estaba usted diciendo que es la misma situación que en el año 96 que ahora? No, no, es que estamos exactamente igual el mismo apartheid lingüístico estamos exactamente igual No, ahora estamos mil veces peor Bueno, estamos muchísimo peor porque hemos tenido Ojalá estuviéramos como en el 96 Es que viene del pacto del Majestic y yo por acabar esto muy rápido decir que la decisión del tema de Colboni frente a Trías es una decisión muy difícil pero es que tampoco se tenía que haber tomado quiero decir el Partido Popular no lo está haciendo bien desde el año 1996 Estamos huérfanos absolutamente huérfanos los catalanes españoles de la defensa del español en Cataluña y esto hay que decirlo con gobiernos del Partido Popular del Partido Socialista o todos los gobiernos centrales que ha habido y esto es una auténtica vergüenza para los españoles para los españoles que somos catalanes y para los españoles que están fuera de Cataluña porque lo que no puede ser es que los gobiernos centrales de derechas que pueden defender España en Cataluña hayan dejado de la mano de Dios a Cataluña entregando absolutamente hasta la policía entregando el IRPF entregando absolutamente todo el poder a la Generalitat y ahora tenga que venir una persona como el candidato que tenemos en este momento a decirnos que va a hacer lo que puede cuando el problema de todo esto es que se ha abandonado a Cataluña igual que se ha abandonado a Vascongadas igual que se está abandonando España y el español no puede abandonar su patria Es que es verdad yo siempre he pensado que eso que los catalanes que siempre se han sentido españoles que son muchísimos lo que se han sentido es tremendamente abandonados por un Estado que les ha fallado vamos como escopeta de feria o sea, les han ido vulnerando derechos o reduciendo derechos y allí no se ha movido nadie o sea, las peticiones actuales ya por favor que nos den un poquito en español un pelín no, no es que tendría que haber sido desde el principio la lengua vehicular y la otra que la eleja quien quiere, etcétera, etcétera pero es que hemos llegado ya a un punto en el que el abandono es total a todos los efectos o sea, ahí hay una población que está completamente pues eso tomada esclavizada por unos mandatarios que eso que vulneran sus derechos y que no los consideran catalanes de primera y no me extraño que te pongas así ¿Un 155? Sí, sí desde hace mucho no, no, bueno pero escucha no se llegó a aplicar si es que además a mí lo que me da mucha risa es que a mí me da mucha risa con la Constitución tenemos tenemos mecanismos efectivamente pero no se usan porque qué miedo qué miedo cómo vamos a llamar al ejército me parece que es el artículo 8 qué miedo cómo vamos a aplicar el 155 bueno, mire ni miedo ni no miedo si las circunstancias lo requieren se hace y luego ya se deshará y ya se bueno, quiere decir ya se dejará de de aplicar es un miedo continuo y en el caso en el caso de Cataluña efectivamente se ha ido precisamente por intereses de gobernabilidad que es un poco a pequeña escala porque lo que estamos viviendo ahora es a lo bestia lo de la ministría pero es un poco a pequeña escala lo mismo es decir siempre bajo los requerimientos siempre bajo la ecuación y los abusos de unos de unos independentistas que antes eran separatistas etcétera o regionalistas pero bueno que al final eran todo el rato lo mismo siempre unos requerimientos totalmente aprovechados absurdos que se daban para poder gobernar claro y es la culpa de todo la tenemos porque la tenemos en la LOREG por no tener circunscripción única en las elecciones nacionales que es como debería ser porque ahí sí que el voto el voto sería además valdría el mismo de cualquier español y sobre todo esos partidos regionales no tendrían las enormes prebendas que supone tener a su electorado circunscrito en uno de los en uno de los de las circunscripciones de las elecciones y eso eso nos ha perdido y lo estamos pagando ahora y mucha gente avisaba en su momento y los españoles no lo supimos ver estamos viviendo el resultado evidentemente de lo que decías pero es verdad que el gobierno central fueran de derechas o de izquierda o de centro derecha o de centro izquierda siempre han optado por una posición de como de de proporcionar al catalanismo en su momento y no al independentismo pero luego al independentismo una actitud conciliadora pensando que terminarían relajándose es decir pensando que se moderarían en su discurso cuando todo ha sido todo lo contrario desafortunadamente se han ido al extremo es decir el señor Puyol no decía las cosas aunque las pensase aunque las pensase su señora aunque las pensase sus hijos cuando iban camino de Andorra con el dinero realmente no lo decía públicamente y siempre hubo una actitud como bien tú dices por parte del señor Aznar y por parte de los gobiernos de la transición de Felipe González y tal de que dándoles determinadas cosas al nacionalismo moderado lo que en aquel momento era nacionalismo moderado se desactivaría digamos un poco las posturas más radicales que en aquel momento solo sostenía RC y un grupusco lo que en aquel momento no tenía ninguna siquiera representación parlamentaria que era la CUP desafortunadamente no ha sido así desafortunadamente se han ido se han llegado se han llegado a extremos como los que padecimos y afortunadamente se solucionó con dificultad pero se solucionó porque podía haber sido mucho peor el 1 de octubre de 1917 vuelvo a repetir lo decía antes con otro motivo pero afortunadamente todavía no sé hasta cuándo pero todavía el gobierno de esta nación es distinto al estado que representa esta nación y el estado que representa esta nación a través de los jueces como bien decía se parece en una entrevista de ayer en el mundo el señor Juan Luis Cebrían exdirector del mundo perdón del país decía que las instituciones han sido devastadas por este perdón las instituciones han sido devastadas por este gobierno y que los únicos que permanecen incolumne son el poder judicial bueno pues eso ocurrió también y bueno y la corona porque no decimos no hablamos mucho de la corona pero él jugó un papel determinante en octubre del 17 además de decir que es que los mismos problemas que existían antes decía el 3% el caso Palau los independentistas es que es que estaban ahí es que no se ha luchado el estado ha concedido absolutamente ha dejado huérfanos a todos los españoles que nos encontrábamos ahí que día tras día estábamos luchando precisamente contra el independentismo porque el independentismo es criminal para España es que esa es la razón no es otra nada más que es una traición a España y es criminal y a la postre se nos está se nos está reflejando el problema es que el Partido Popular el Partido Socialista todos los partidos han dado excesivas concesiones directamente ya no a los separatistas sino a aquellos que han propiciado han auspiciado y han ayudado a que el separatismo creciera porque el separatismo es el germen de la izquierda y esa es esa es la auténtica verdad y tendremos que luchar contra el separatismo para acabar contra la izquierda si bueno el separatismo es el germen de la izquierda o al revés si bueno o no sé hasta que lo único que sé es que desde luego el separatismo está destrozando España es gente además que ni siquiera en el fondo quieren ni a su propia Cataluña ni nada porque tú decías es malo para España es malo para España es malo para Cataluña es malo para los derechos de los catalanes y es malo para los derechos de todos los españoles el independentismo es un auténtico cáncer y aquí se le está alimentando continuamente y no solo no se ha sajado porque se tenía que haber sajado pero inmediatamente o sea unos partidos que están exigiendo la destrucción del Estado que les da la garantía de existir eso tendría que eliminarse o sea no tiene ningún sentido no tiene ninguna razón de ser y además encima ayudarles como se les está ayudando darles todo tipo de prebendas irles dando pues eso parte del Estado darles competencias sin parar y que además al final se ve al final se ve lo que eran Puyol y su familia presuntamente simplemente una banda de arrebatacapas ¿por qué? porque todos sabemos que Iván Andorra con aquello como llamaba la madre superiora va a llevar unos misales decía la señora la señora Ferrusola es decir o sea si al final resulta que ni siquiera o sea todos estos catalanes que pretenden una independencia no sé qué no sé cuántos están en manos de unos auténticos arrebatacapas de unos elementos que no están más que buscando su propio bien y no hay más que ver Cataluña que no solo no solo se encuentra con una crisis social una ruptura social tremenda con menos derechos sino que además encima con inmensamente más impuestos cuando resulta que a Cataluña bueno ha entrado dinero a las puertas pero ¿dónde ha ido a parar? pues al proceso y a los bolsillos de los del proceso y a las embajadas en cualquier caso en cualquier caso lo que hay que hacer desde medios como este es un llamamiento a la ciudadanía es decir tenemos dentro si no me equivoco el 12 de mayo no es así el 12 de mayo las elecciones en Cataluña bueno pues si todos queremos bueno todos los constitucionalistas quieren preservar la unidad de España y derrotar al nacionalismo o al independentismo mejor dicho en Cataluña saben qué hacer votar a partidos constitucionalistas que defiendan en mayor o menor medida con mayor o menor empuje con mayor determinación pero que defiendan la constitución y la unidad de España que es fundamental en un mundo que quiero recordar en un mundo que hace dos días una nación árabe ha bombardeado intentado bombardear de una manera absolutamente tal en Israel entonces en un mundo muy difícil en un mundo que tenemos una situación geopolítica dramática que no nos queremos dar cuenta algunas veces de ellos tenemos que tener más que nunca como prioridad la unidad de España una cosa solo partido socialista constitucionalistas el partido socialista no puede ser constitucionalista cuando está sacando una ley de amnistía es decir es que hablar de constitucionalistas ahí sí 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 yo he hablado de constitucionalistas no el partido socialista no por eso por eso nuestros televidentes son bastante intelectuales él ha hablado del partido popular y vos porque son y Ciudadanos digamos que son los tres que defienden la constitución en Cataluña yo no estoy diciendo que él haya dicho sino que cuando se habla no él sino en general se dice el partido constitucionalista pero es que el PSOE ya no es constitucionalista pero yo no menciono al PSOE el PSOE nunca lo ha sido ha sido yo no menciono al PSOE vale pero pero el hecho separatista en España que sí pero ahora si le añades lo de la amnistía y ya le añades la ley la ley Begoña la ley Begoña de impunidad para su señora eso o sea es un partido que no es constitucionalista ni él ni su jefe pues amigos para aquellos que sí sean constitucionalistas yo tengo una solución para que no tengan problemas con las arrugas dicen colacel anti-OS las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel anti-OS del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la alastina la atroporastina o el ácido y alunónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacel anti-OS produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel anti-OS mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es colacel anti-OS amigos y olvídese de las arrugas muchísimas gracias señora Rubio un placer señor Magán un placer señor Dalmao visca Cataluña española y viva España pues visca Cataluña libre de totalitarismos amigos recuerden sean ustedes libres sean ustedes buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y cuando uno dice la verdad recuerden que corre un serio peligro hasta mañana amigos ¡Gracias!